Hola, me llamo Roberto, soy músico, hace mucho tiempo que lo vengo peleando acá con otros músicos amigos y la verdad que yo me hice músico para poder ser libre, para poder expresarme, para poder decir lo que yo quiero y para poder ser testigo de mi tiempo, yo por eso hago música. Hoy en día eso está muy difícil, está más complicado que nunca y por eso necesitamos mejores espacios y necesitamos leyes y cosas que nos ayuden a los artistas a poder desarrollarnos en libertad. El arte y la música también están en juego, por eso en estas elecciones votá al Partido Obrero.